Acerca lo malo para que veas como se escucha Ay diablo Estamos en el Borders de Plaza Escorial Las tiendas de Borders se están cerrando Estamos aquí en la área de donde fue un Twilightito Mira donde estamos Eso no es Twilight No pero esto es... no Es la área Twilight Esto es lo que voy a comprar Yo tengo un par de cosas que enseñar Y una de ellas es que nosotros el fin de semana pasado Estuvimos acompañando a Dr. Robin En filmar uno de sus episodios que viene pronto No voy a hablar mucho del episodio No voy a hablar mucho del episodio Pero si les voy a mostrar Un poquito de la diversión que tuvimos en el barco So que chequense esto Anda quitándose la camisa Ay cabrón Bueno mi gente este es el punto de vista de las bubis mías Y... voy a tirarme por ahí Me empujes cabrón que voy a dar Bájate, bájate, bájate Ay cabrón Y a bicho Es eso Bueno, vamos allá 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 La gana La gana La gana Esa es la que hay Es un tan lindo Es un tan lindo Este sábado Es un tan lindo Donde tienes que pagar por la taquilla Y tienes que pagar pintura aparte Que iba a ser el Pedrín Zorrilla Y ahora va a ser el Anfiteatro Tito Puente Es como que... También le voy a hablar de algo Que ninguno de ellos tampoco fue Y eso fue el fin de semana pasado Que fue Afrojack En Red Coat Chegan los videos Que se BigQuery Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!